¿De quién hablas? De ti, Noelia. ¿Tú en serio piensas que Ignacio se va a morir por tus flacos huesos, verdad? Qué ingenuidad lo tuya. ¿Cómo se ve que no me conoces? Escucha, escucha mi consejo, Yolanda. En la vida lo que perdura es cuánto sabes y cómo lo usas. Tienes como a mi don en la cabeza, ¿no? Sí. Fíjate, entre tú y yo hay tantas, tantas diferencias, pero hace algún tiempo fui como tú. Fui ingenua, fui idealista y le creí a Ignacio todas sus mentiras. Hasta me enamoré de él, fíjate. Le di mi vida entera.